Nos vamos al productor agropecuario, al campo, en la zona rural donde somos nosotros y donde realmente estamos necesitando distintas informaciones y por eso lo tenemos al ingeniero agrónomo Mariano Tion, creo que lo dije bien, jefe de ventas de Ecofertil, a quien le agradecemos, muy buenos días, gracias por estar acá Mariano. Hola, qué tal, buenos días, cómo andan? Bueno, recorriendo la región, recorriendo General Arenales en este caso. Exactamente, sí, hoy andamos acá por la zona de Arenales, estamos recorriendo un poco también la parte de los ensayos y viendo un poco la parte de los productores que han utilizado los productos de nuestro laboratorio. Productos que andan muy bien y que tienen mucha venta en estos momentos. Exactamente, hoy está muy en boca, en boca de todos lo que es el tema de insumos agropecuarios, el laboratorio Ecofertil, para quien trabajo, es un laboratorio de agroinsumos de base biológica, es un laboratorio donde producimos todo lo que sea fuera de lo común, tipo de speciality. Sí, realmente especialidades. Exactamente. Como por ejemplo tratamiento de semillas. Claro, exactamente, porque nombramos bien, vos lo dijiste, la parte de tratamientos de semillas y no decimos lo que es cura de semillas o el curado o solamente la innovación. O como se escuchaba antes a lo mejor. Claro, exactamente. Ahora lo que hacemos nosotros es armar un paquete completo donde metemos toda la parte del curado de la semilla, lo que fuese la parte de fungicidas y sumamos la parte de inoculación, pero no solamente eso, le sumamos parte de bacterias protegidas, le metemos como un segurito como quien dice a la parte de tratamiento de semillas, le sumamos arrancadores de nutrientes y algo muy interesante con lo cual nos destacamos es el uso de hormonas vegetales desde el momento cero. Potencian la semilla. Exactamente, potencian a la semilla y más que nada potencian a lo que es la plántula. Exacto, y eso le da el beneficio al productor de recibir un buen producto para poder tener una buena cosecha. Claro, exactamente, lo que tiene esto, digamos, vamos a tener diferencias que suelen perderse, digamos, a lo largo del cultivo, que mucha gente no le da mucha importancia a lo que es tratamiento de semillas porque se va perdiendo a lo largo del cultivo, pero esto no, como tiene hormonas y arrancador de nutrientes, es muy importante y además tener una buena calidad de bacterias fijadoras de nitrógeno es sumamente importante a lo largo de todo el cultivo. Lo que dura durante todo el cultivo van a ser las bacterias fijadoras. Esto que estás diciendo, realmente también se hace posible y le da más beneficio a la tierra. Sí, tal cual, exactamente. Lo que hacen las bacterias fijadoras es utilizar más cantidad de nitrógeno atmosférico, si se puede decir, o que está en el aire y no utilizar tanto lo que es el nitrógeno que está en el suelo. Bueno, también hablan de fertilizante foliar. Exactamente. El fertilizante foliar es uno de los caballitos de batalla que tenemos nosotros en el laboratorio. Es un fertilizante sumamente interesante, ¿por qué? Porque se usan muy bajas dosis por hectáreas. Es un fertilizante donde nos encontramos con dos componentes claves. Lo que es la parte de un complejo hormonal, como bien dije antes, la parte que nosotros nos destacamos con el uso de hormonas, y la parte de macro y micronutrientes. Es un mismo fertilizante que se puede utilizar para todos los cultivos, cambiando la dosis, obviamente. Sí, sí, seguramente. Cosa que era muy difícil antes, si utilizabas para soja, no era lo mismo para maíz. Hoy podés usar lo mismo con distintas dosis. Exactamente, sí, tal cual. Y teniendo los beneficios de que las dosis son menores, algo que destaco y recalco para que todo el mundo lo tenga en cuenta, no es un fertilizante que reemplaza lo que es la fertilización base. ¿Estamos? Esto es un complemento. Exacto. Es un componente que complementa todo el otro trabajo. Claro, lo que actúa esto siempre es, lo que me gusta comentar es, actúa trabajando con la ley del mínimo. ¿Por qué? Porque la ley del mínimo lo que es realmente uva, a lo mejor un micronutriente que no está tenido en cuenta a la hora de fertilizarlo, lo que te hace, te limita la producción potencial de tu cultivo. Exacto. Con esto lo estamos solucionando. Bueno, y aumenta el potencia. Exactamente. Bueno, también hablamos de desgradador de rastrojos. Exactamente, sí, suena raro y la mayoría de que lo escuche, la verdad que es un producto sumamente innovador. Es algo de que es nuevo en el mercado, es un producto recontra interesante. ¿Por qué? Es un producto que tiene dos finalidades. Yo como ingeniero agrónomo, la que realmente me interesa principalmente es la función que va a tener este producto de, que es como un fertilizante de liberación lenta. Cuando se le aplica al cultivo, lo que va a suceder es que empieza a degradar, son bacterias, me explico un poquito, son bacterias celuliticas con macro y micronutrientes que activan a las bacterias. No es para un cultivo o algo, son las bacterias con su activador. Una vez que se aplica, que se pulveriza, que se puede mezclar con cualquier tipo de herbicida, nombrando en el caso que hagamos algún barbecho, es sumamente interesante. ¿Por qué? Las bacterias van comiendo el rastrojo y lo que van liberando es nutriente disponible. Entonces, vamos a tener los nutrientes que quedarían inmovilizados, por ejemplo en el caso de un rastrojo de maíz, que quedan inmovilizados, lo tenemos disponible mucho más rápido, imagínense que a partir de 30 días, no es algo raro. Claro, no estamos hablando de un año. Exacto, o sea, eso es potencial y ganar tiempo. Exactamente, tal cual. Entonces, tiene esta función de decir, bueno, es un fertilizante y liberación lenta. A medida que va pasando el tiempo, las bacterias van liberando los nutrientes de ese rastrojo y lo otro interesante, que es la segunda función, es la parte de mejorar la calidad de siembra. ¿Por qué? Porque te deja un rastrojo blando. Entonces, imagínense que este año se hizo muchísimo trío sobre maíz, imagínense lo que mejoró la calidad de siembra de un trío sobre maíz. Sí, mejora el suelo. Exactamente. Que es realmente la materia prima que necesitamos. Tal cual. Bueno, y podemos hablar de coadyuvantes también. Exactamente, nosotros tenemos lo que es la línea de coadyuvantes, donde hablamos que tenemos tres grandes tipos de coadyuvantes, lo que es un alcohol etoxilado, lo que es un aceite metilado, normal, de alta calidad, y tenemos lo que es el, digamos, el fuerte nuestro, que es el aceite, digamos, es un siliconado, que tiene 70% aceite metilado y 30% de siliconas. Es de más potencial. Exactamente, se usa la dosis para que se imaginen de 100 centímetros cúbicos por hectárea. Sí. Sumamente rendidor, digamos. Exacto. La verdad que tiene muy buen efecto, el efecto, digamos, tensoactivo que se necesita, con 100 centímetros cúbicos, la verdad que resulta incluso de veces que termina siendo excesivo. Bueno, eso es más que importante, siempre tratar de que el bolsillo del productor gaste lo menos posible para que pueda luego igual tener los beneficios en el terreno, ¿no es cierto? Exactamente. Yo, mirándolo desde el punto de ingeniero, no desde el punto de una empresa, nosotros qué queremos, que el productor, o realmente todas las producciones sean realmente eficientes. Exacto. Estamos, y hablando eficientes, tanto productivamente como económicamente. Bueno, también hay que resaltar que sos el jefe de venta de la región, o el regional, ¿no es cierto? Sí, yo igualmente, digamos, trabajo por todos lados, yo también estoy con toda la parte de los ensayos, del laboratorio, soy incluso también el regente dentro del laboratorio, digamos, tengo varias funciones, que bueno, me dan por ahí la libertad de trabajo que es lo mejor que puedo tener. Que es lo más lindo, realmente, el contacto a veces con la gente es lo más lindo, el ida y vuelta. Y tenés el vendedor de General Arenales, acá Eduardo Robea. Exactamente, sí, lo tenemos a Eduardo acá, que la verdad que es quien lleva adelante lo que es la empresa en Arenales. No, pero con muy buen suceso me parece, con muy buenos productos, y bueno, no olvidarnos de Miguel Ángel Alba, que es también de la zona, ¿no? Claro, Miguel Ángel Alba vendría a ser nuestro gran distribuidor de toda la zona. Exacto. Bueno, así que a la gente, si no lo probó, que lo pruebe. Exactamente. Que realmente deje, haga la comparación, me parece. Claro. Si no quiere probar el 100% de su lote, que pruebe una parte y vea las conclusiones, y en un futuro va a tener los resultados. Tal cual, yo lo que siempre digo, esto hay que probarlo, hay que medirlo, quien mide realmente y quien evalúa tiene resultados, si no, no hay resultados que mirar. Entonces, esto no hay problema. Si quieren, nosotros brindamos el apoyo técnico también, para los productores que necesiten, no hay ningún tipo de problemas. Si lo van guiando el parámetro. Exactamente, incluso al productor que está muy, muy en dudas, muy en dudas, obviamente se le pide, digamos, algún tipo de garantía o algo por el estilo, pero lo que se le suele decir es que, bueno, que usen el producto, si realmente ven los resultados, que lo paguen. Si no ven los resultados, no se pagan. Obviamente está el respaldo técnico del laboratorio atrás, para ver que se apliquen en las condiciones óptimas. Que corresponden. Exactamente, tal cual. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muy amable y que tengan buen día. Igualmente. Todos los años, todos los cultivos. Más de 30 años en soluciones biotecnológicas para el campo. EcoFertil. Tecnología de punta. Aplicada al agro. Representante zonal, Miguel Ángel Alba.